El jurado del Premio de Literatura en Lengua Castellana, Miguel de Cervantes, correspondiente a 2022, ha elegido al poeta venezolano Rafael Cadenas como ganador de la edición de este año. La decisión del jurado del Premio de Literatura en Lengua Castellana, Miguel de Cervantes, que ha sido concedido al poeta venezolano Rafael Cadenas. El premio está dotado con 125.000 euros y constituye el más prestigioso galardón de las letras en español. El Cervantes galardonó el pasado año a la escritora uruguaya Cristina Peri Rossi. Anteriormente se premió a dos escritores españoles consecutivamente, Francisco Brines en 2020 y Joan Margarit en 2019, y dos latinoamericanos, la uruguaya Ida Vitale, y el nicaragüense Sergio Ramírez, rompiendo la habitual alternancia del premio. El ministro de Cultura, Miquel Iceta, ha sido el encargado de anunciar el ganador de esta edición y ha ensalzado la figura de Rafael Cadenas. Un creador que ha hecho de la poesía un motivo de su propia existencia y la ha llevado hasta alturas de excelencia en nuestra lengua. Nacido en Barquisimeto, al sureste de Caracas, en 1930, Cadenas es uno de los autores principales de la lírica latinoamericana de los últimos años, como ya fue reconocido en los premios García Lorca en 2015 y en el premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana en 2018. El poeta se caracteriza por un estilo crítico y comprometido con la lucha social de su país, como bien recoge en su última obra Contestaciones, publicada en 2018. Deben corresponder...